Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos, esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis, muy buenas noches, don Ricky Quintana. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire usted, ya lo comentábamos anoche y lo adelantamos un poco, hoy ya pues una franca, abierta confrontación en el Senado de la República entre Morena y fuerzas de oposición, partidos de oposición. El día de ayer comentamos que senadores de oposición del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de remuneraciones a servidores públicos. Bueno, pues el día de hoy, a nombre del Senado, el grupo de Morena, mayoritario por cierto, y sus aliados del PES y del PT presentaron otra acción de inconstitucionalidad para suspender pues la anterior, la que ayer había presentado los de oposición. Esto pues ha provocado un debate ahí, una confrontación seria, porque bueno, se quejan el PRI y el PRD de que no fueron consultados. Y pues el Monreal, coordinador de Morena, les dijo, pues ustedes tampoco nos consultaron a nosotros cuando fueron a presentar su acción. La gran diferencia técnica aquí, Enrique, es que pues la de hoy se presentó a nombre del Senado de la República, la de ayer solamente a nombre de unos grupos de oposición. Bueno, habrá que ver qué define la Corte, porque normalmente cuando hay este tipo de acciones de inconstitucionalidad, les da entrada o no el ministro en turno, es decir, no es que se haya elegido Alberto Pérez Dayana por X o Y circunstancia, pues le tocaba, estaba en la fila y le cayó, digamos, y él con su criterio estableció esa acción de inconstitucionalidad y decretó la suspensión de la ley en lo que se discute el fondo, que también es algo que hay que subrayar. No se trata de que la ley haya quedado cancelada. Está suspendida solamente en el lapso en el cual los ministros discuten el fondo de esta legislación. Bueno, lo que pide Ricardo Monreal es que no sea un ministro, sino que sea el pleno de la Corte quien defina lo que va a ocurrir con la ley de salarios. O sea, no quiere que sea un solo ministro el que asuma la responsabilidad de dejar viva o suspender la legislación. Es como que sea un solo criterio el que prevalezca sobre este tema. Sino que sea el conjunto de la Corte. La colectividad. En teoría la Corte tendría un periodo perentorio para responder, pero el problema es que como en muchos otros ámbitos la Corte se va de vacaciones, es decir, no hay actividad del pleno, no se ven los asuntos desde finales de la próxima semana, por ahí del día 20. Ahí está, justamente es Martí Batres, es el líder del Senado, en su calidad de representante de ese poder. Es de espaldas, pero no alcanzó a ver. Creo que no es Martí Batres. No, no, quien está saludando a Luis María Aguilar son otros personajes. Bueno, de hecho está haciendo entrega de reconocimientos ahí, pero sí, tienes toda la razón. Ahora, el tema es que de facto, por los tiempos y el calendario, pues lo que va a suceder es que la ley de remuneraciones a servidores públicos va a quedar suspendida en lo que los ministros regresan en enero. Todo indica que se va a ir hasta el mes de enero. Y esto le mete un problema técnico al tema del presupuesto, que debe presentarse a más tardar el próximo sábado, porque tomando en cuenta la vigencia de la ley de remuneraciones, se establecía una franja donde los altos mandos del servicio público, pues ajustaban sus salarios a lo que la Cámara de Diputados iba a dictaminar en el envío del presupuesto, que es los montos que el presidente de la República, secretarios, subsecretarios, etcétera, y el Poder Judicial y los órganos autónomos perciben. Ahora queda la duda, lo discutíamos ayer, de si el alcance de la suspensión es incluyendo los órganos autónomos y el Poder Ejecutivo. Hay quien dice que no, que la suspensión va a corresponder al Poder Judicial, que es el protegido por el artículo 94, del cual referíamos ayer. No a los órganos autónomos. Ni a órganos autónomos, ni al Poder Ejecutivo. Entonces, pues va a haber por lo menos confusión, revuelo, porque no pinta, Leo, que esto se vaya a resolver antes de que se presente el presupuesto. Estamos a tres días. ¿Y el legislativo ahí dónde queda? ¿El legislativo se vota a sí mismo en su reglamento interno bajárselos, la dieta? No solo para ellos, para todo el Ejecutivo. Claro. Para todo el Ejecutivo, porque lo discutíamos ayer. Para todo el legislativo. El Ejecutivo incluso. Ajá, exacto. El Legislativo y el Ejecutivo. El Ejecutivo, exacto. Es decir, todas las empresas públicas, las secretarías, todas las dependencias del gobierno federal. Y, de acuerdo a algunos, también los órganos autónomos, los entes autónomos, porque normalmente cada año el legislativo, cuando se aprueba el presupuesto, también se aprueban los salarios por puesto. Viene el tabulador, el presidente tanto, secretario tanto, subsecretario tanto, director general tanto y así sucesivamente. Entonces, este año tendría que venir en esos mismos términos. Este debate hoy en la mañana, por cierto, provocó en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República que hiciera una afirmación señalando que solamente Trump gana arriba de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este dato, pues, es inexacto, es impreciso. Tú hacías ayer la cuenta con paquetes y bonos y el seguro y todas esas cosas están por ahí de los cinco millones de pesos al año, más o menos, o cuatro y fracción, dijeron ellos en un comunicado. El señor Trump gana ocho millones de pesos al año, en pesos, evidentemente, en su equivalencia en dólares, pero, bueno, esto dijo hoy en la mañana, pero se ve que esto va para largo. Sí, no hay en apariencia intención de ceder por parte del presidente ni del Poder Legislativo, aunque él ya le endosó justo en su conferencia de hoy en la mañana la responsabilidad de la fijación de los salarios al Poder Legislativo. Claro, se lo encarga, claro. ¿Qué es quien lo hace cada año? El problema es que no nos habíamos enfrentado con esta circunstancia de esta condición donde hay una ley suspendida, hay un artículo constitucional que protege al Poder Judicial. El 94, exacto. Pero está todo, digamos, en el aire. Sí. Pues vamos a ver cómo se resuelve esto. Ya están estas controversias ahí. Y vamos a ver a qué ministro les toca y si en efecto ellos toman la decisión de que sea el Pleno el que lo discuta, porque el procedimiento de la Corte que tiene su complejidad es que un ministro y además por sala toma el caso a la sala correspondiente, hace una valoración, hace un dictamen y presenta el proyecto al Pleno, pero luego el Pleno vota a partir de la propuesta de uno solo, ¿no es cierto? Sí. Y hay algo más. Más allá de los aspectos técnicos del procedimiento jurídico, hay un tema político. Sí, claro. Ya este asunto adquirió esa tonalidad. Es un enfrentamiento. Independientemente de las cifras, de si están sobrepagados, no están sobrepagados, en fin. El tema es ¿quién manda aquí? Otra vez el mismo caso que tuvimos, ¿son los ministros haciendo uso de la independencia y autonomía del Poder Judicial o es el presidente de la República? Estamos llegando lamentablemente a ese punto que es muy delicado. Y es un tema, Enrique, que vamos a discutir ahora justamente con una votación que se dio hoy en Diputados acerca de la Fiscalía General de la Nación. Déjenos hacer una pausa, regresamos a Inmediato. Esto sucedió en la Cámara de Diputados, hablamos del Senado en un momento, en la Cámara de Diputados. Ahí se votó hoy, después de ocho horas de debate, no crea que fue un tema menor, ocho horas de debate, se avaló en lo general y en lo particular la ley orgánica para crear la nueva Fiscalía General de la Nación. Se discutieron 42 artículos reservados. La votación, 296 a favor, 138 en contra. Pero aquí la parte más delicada, más sensible, tiene que ver con lo que muchos en la reforma anterior nos sentíamos muy esperanzados, por lo pronto, de que esta fuera una Fiscalía independiente, una Fiscalía autónoma. Y todo parece indicar, según la minuta aprobada y votada hoy, es que simplemente la PGR, la Procuraduría General de la República, se convierte, se transforma en la Fiscalía General Independiente, pero sigue dependiendo del Ejecutivo. Cambia de nombre. En lugar de PGR va a ser la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál era el criterio central que por muchos meses se puso sobre la mesa? Si recuerdas, este fue motivo de un conflicto muy severo entre el PAN y el Presidente de la República. Muchos piensan, Enrique, que es donde empieza este... Se rompe. Se rompe por completo y esta confrontación directa. Aquel argumento del PAN del fiscal Carnal cuando se hablaba de Raúl Cervantes. Así es. Pero el tema central es, ¿quién propone la terna que... Ese señor que se va a sentar ahí. ...que el Senado analiza, evalúa y de la cual define quién es el fiscal? El planteamiento que se hacía entonces por parte de la oposición, la oposición al entonces presidente Peña, es que deberían ser órganos de la sociedad civil. Los que propusieron. Debería haber un consejo autónomo que propusiera tres personas calificadas para que se constituyeran, algunos de ellos, en el fiscal general de la nación. Lo que cambia es que en la ley orgánica que se aprueba hoy, ya no hay esa posibilidad, sino que es el presidente de la República, como ocurre en el caso... De otros cargos. De otros cargos, ¿quién propone la terna para que el Senado... Bueno, lo que votaron, fíjate, es que el Senado integre una lista de 10 candidatos, se la envían al presidente, el presidente la revisa, elige tres, y la regresa al Senado como terna para que sea el Senado el que diga quién. Ese es el mecanismo que encontraron. Pero esto provocó, déjeme decirle, protestas enormes por parte del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, diciendo que se acababa con una fiscalía autónoma. Para muchos es una regresión, porque si ya en la ley se había logrado tener una fiscalía que se separara del Ejecutivo, que fuera independiente, autónoma. Y aquí hay otra duda enorme. ¿Qué va a pasar con la Fiscalía Anticorrupción? Aparentemente queda dentro de la Fiscalía General de la Nación, ¿no es cierto? Aparentemente. Cuando antes eran dos distintas. Hay muchas dudas de las implicaciones, de todo el entramado del sistema jurídico, del sistema de procuración de justicia que esto va a ocasionar. Pero digamos que el eje de la polémica, el eje de la discusión, es que nuevamente es el presidente de la República el que tiene casi la última palabra. Y digo casi porque no la tiene en términos formales, sí la va a tener en términos reales en los próximos seis años. El Senado tiene una mayoría de morena, puede llegar a las dos terceras partes si se arman las cosas adecuadamente, de modo que el presidente presenta la tercia. Supongamos que les falla la operación política, ya pasó una vez, y que no logran las dos terceras partes. Bueno, si el Senado no designa al fiscal sobre la base de la terna, el presidente de la República tiene la facultad de poner a un fiscal provisional en lo que se envía una segunda terna. Como de hecho ya sucedió, porque designó al señor Alejandro Gertz Manero como encargado de despacho, me parece, como procurador encargado de despacho. Que tenemos desde la renuncia de Raúl Cervantes, no tenemos procurador o ahora no tenemos fiscal. Estuvo Alberto Beltrán como encargado del despacho por mucho tiempo y ahora está Alejandro Gertz como encargado de ese despacho. Pero en sentido estricto no hay fiscal. Se requería esta ley y el resultado de la discusión fue para muchos decepcionante. Pues sí, vamos a ver mañana qué dicen los analistas jurídicos, los expertos en materia de leyes y del funcionamiento legislativo, pero hay flota, yo hablé con dos personas esta tarde, y de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de la protección ciudadana, de la justicia, están muy decepcionadas por este tema, porque se dicen, uno, no escuchadas, presentaron sus argumentos, no les hicieron el menor caso, votó la mayoría en la Cámara de Diputados y ya esto es, es decir, es final, ya se la envían al presidente para iniciar el proceso de creación de la fiscalía. Sí, ya se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación esta ley orgánica y ya comienza este proceso. Va a ser más decepcionante si se confirman las versiones de que la terna va a incluir a personajes muy cercanos a López Obrador y que muy probablemente el más fuerte candidato a ocupar esa posición sea Bernardo Batis, quien es un personaje, bueno, pues, en lo personal, en lo individual, no tiene ninguna tacha, ningún tache, perdón, y el problema que tiene, pues, es que no es el que se esperaba, el fiscal que iba a representar una... Una renovación de la institución. Y un balance para no volver a hacer uso de la Procuraduría General de la República como un instrumento político. Eso es lo que estaba en el fondo de la creación de una Fiscalía General de la Nación Autónoma. Pues vamos a ver, por lo pronto ya la oposición habla de fiscalía a modo, hablan de que tanto se quejaron de que el PRI quería imponer o quiso imponer en los años anteriores a un fiscal carnal, cosa, por cierto, que el PAN y otros partidos de oposición, entonces, Morena incluido, se negaron tajantemente y hoy, cuando Morena gobierna, pues, lo acusan de querer repetir ese mecanismo para tener un fiscal, como dices tú, muy cercano al presidente López Obrador. Vamos a ver qué pasa. Fiscal Carnal, edición 2.0. 2.0, exacto. Fiscal Carnal Reloaded. Déjenos hacer una pausa. Regresamos enseguida con más. La problemática de la seguridad en nuestro país, bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad. Nuevo horario. Jueves, 8.30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una mejora, anunció una mejora en este operativo de recompra de los bonos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco. Usted sabe, esa obra anunciada como cancelada, aunque en construcción, para no caer en falta con los bonistas internacionales. Esta gráfica que ve usted en pantalla era el bono a 30 años y cómo se había derrumbado después de la consulta y después del anuncio del nuevo gobierno de no continuar con el proyecto. Y luego se reevaluó, se revaloró significativamente cuando se da a conocer que van a comprar estos bonos y esto pues en ánimos de evitar. Así estaba este después de casi siete meses prácticamente sin actividad bursal. Esta es la fibra y cayó 4.12%. Bueno, ¿cuál es la oferta original? Eran 90 centavos por cada dólar, ¿no es cierto? 900 dólares por cada mil, digamos. Ahora es de mil por cada mil. Esto quiere decir que es, digamos, como el precio original del bono en su costo original, pero sin ganancias. Y la primera había generado, hay que decirle, una respuesta bastante pobre de los tenedores de bonos, no se mostraron muy animados. La Secretaría de Hacienda ofrece hoy ahora una mejora de condiciones que tiene que ver con 10 dólares por cada mil al que venda, 50 dólares por cada mil de venta anticipada, 750 a quien acepte modificar las condiciones de su contrato. En fin, hay un grupo grande, Enrique, tú debes tener el dato, de que poseen, me parece, más del 50% de los bonos de los tenedores que está viendo esto con reservas, me parece. La oferta original, no han expresado, es muy pronto. Nada de esta, porque acá es sociedad. Salió hace apenas unas horas, muy pocas horas. No ha habido reacción a esta nueva oferta. ¿Qué es lo relevante en esta nueva oferta? Uno, el intercambio a la para, ya no hay descuento, ya es el precio del bono, uno por uno, más los intereses que se hayan devengado. Si se hace la conversión del bono, la recompra, ahora, y el plazo vencía del trimestre, porque se pagan trimestralmente los intereses, en enero se paga el valor del bono, más los intereses acumulados en el cuarto trimestre del año hasta la fecha de la compra. Entonces, hay un ingrediente adicional. Pero quizás lo más importante es que cambian algunas cláusulas que no estaban en la propuesta inicial. Había la preocupación de que, al no convertirse en todos los bonos, sino solo 1.800 millones, se iban a quedar 4.200. Y esos 4.200 podrían enfrentar un problema de pago. ¿Qué garantiza los bonos? La TUA. La TUA, la tarifa aeroportuaria que los pasajeros que utilizan... Pagamos todos. Pagamos en vuelos nacionales o internacionales. Y no estaba explícito en la oferta original que esa TUA se utilizara prioritariamente para pagar los bonos. Existía la preocupación de que si había una obra como el aeropuerto de Santa Lucía... Esos recursos iban a destinarse. Esos recursos podrían destinarse al aeropuerto de Santa Lucía. Ahora se establecen salvaguardas para asegurar que no va a suceder así. Que esos bonos van a estar cubiertos. Que si hay algún problema del flujo de recursos de la TUA derivado de la construcción de un aeropuerto, establecen en un radio de 70 kilómetros respecto a la ubicación del actual aeropuerto de Benito Juárez. Lo dejan abierto Santa Lucía o si se les ocurre en otro punto. Entonces pueden reclamar el pago total los propietarios de los bonos. Si no ocurre esto, pues entonces se podrían quedar hasta el vencimiento, que es en el 2026 y 2027 y 46 y 47 para cada una de las emisiones. Entonces, pinta más atractivo. Habrá que ver mañana, ya que se analice... En los mercados y cómo... El documento, qué reacción hay por parte de los fondos de inversión que tienen esta suma, que referías poco más de la mitad de los bonos, para ver si ahora sí les gusta esta condición. Porque definitivamente se atendieron algunas de las preocupaciones expresadas por los propietarios en los últimos días desde que se conoció la oferta. Ahora, dime una cosa, porque de todos modos me parece hay un daño a la confianza de los inversionistas y los financieros internacionales hacia México. ¿Eso es real o no? No, desde luego que sí. Es decir, el hecho mismo de suspender el proyecto y tener que estar haciendo toda esta serie de maniobras para hacer un control de daños, finalmente es lo que se está haciendo, un control de daños y tratar de asegurar a los inversionistas que no se preocupen, que no van a perder, pues implica un problema de confianza. O sea, tú me dijiste que te prestara dinero a través de la emisión de bonos para construir un aeropuerto en Texcoco. Resulta que tú como país no tienes la seriedad, si le ponemos comillas, de respetar ese acuerdo que hicimos cuando se emitieron los bonos, que era un acuerdo a 10 y a 30 años, muy largo plazo. Si no me cambiaste la jugada, pues ya me genera cierta desconfianza. La próxima vez que emitas un bono para un proyecto de largo plazo, vamos a ver quién entra, porque va a estar ese nivel de confianza. ¿Qué tal si en seis años llega otro gobierno, cancela el Tren Maya, cancela la refinería de Dos Bocas en caso de que se financien con colocaciones de bonos? Entonces, ya se produjo un golpe a la confianza. Sí, hay un daño serio en esto. Hay que decir, y es importante subrayarlo, de continuar Texcoco, de haber continuado Texcoco, eso se iba a pagar a estos plazos que ha señalado a 10 y a 30 años con la operación del propio aeropuerto y con lo que... dejar ahora esto, el pagar los bonos y el liquidar los bonos, pues lo vamos a pagar todos los mexicanos. No, no del todo en la primera... Ah, porque el fideicomiso tiene ahí. Porque hay un fideicomiso. La duda es que ya, por lo pronto, para esta recompra, la duda es si los intereses en los próximos 20 y tantos años tendrán un sustento porque ya no tendremos el crecimiento de operaciones aéreas en el aeropuerto por las propias restricciones del aeropuerto como lo íbamos a tener en Texcoco. Por cierto, también modificaron el plazo, se vencía el 1 de enero, 2 de enero, lo corrieron hasta el 4 de enero, la recompra, y al 19 de diciembre, el adelantado. Vamos a ver qué... El consentimiento. El consentimiento. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Enrique, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue la Cuarta Transformación con María Scherer. Buenas noches.